la playstation 5 llegará a finales de año compitiendo con la nueva xbox serie x ambos representan el siguiente paso en los videojuegos las especificaciones del playstation 5 según rumores son una cpu de 8 núcleos basada en amd y sería similar a los procesadores pc sen 2 de ryzen en términos de memoria también tendrá 16 gigabytes de ram el almacenamiento es proporcionado por una unidad de estado sólido ssd en lugar de la tecnología de discos duros tradicional utilizada por el ps3 y el ps4 cargar títulos y extraer activos en el juego será mucho más rápido el tamaño de almacenamiento se establece en 825 gigabytes de estado sólido pero hay una ranura de ssd que puede agregar fácilmente otra unidad a la playstation 5 sin embargo también existe la opción de conectar una unidad externa gracias a la compatibilidad con usb la playstation 5 también tendrá compatibilidad retro con juegos playstation 4 los controles conservan su diseño agregando una pantalla táctil en el centro de estos este es un concepto de lo que será esta consola habrá que esperar el tráiler oficial por parte de sony y su futuro lanzamiento se rumora también que su precio estará alrededor de los 550 dólares y Gracias.